Estoy en una cabina de internet, de internet, estoy... Tranquilo Iguo, el que persevera alcanza, sé que puedes terminar triunfante de esta partida y lograr el cometido que es robar su placa a estos dos. Te dije que ese héroe es para gente joven y no para Train Tones, me das lisa. Yo no estoy cagando por pelearme con esos tíos. Si juego bien, si las puedo hacer mal. No voy a hacer huevas. ¿De qué hago huevas? Acompáñame a recuperarme de la operación fuera mi tronfeo, tengo entras para el concierto y viajes adivina que... Yo no tengotem место de byejes adivinarme. No me pierda, no me pierda. Yo no tengo tiempo. No me pierdo me pierdo me pierdo开. Yo no me pierdoe. Yo no te pierdo me pierdo me pierdo. ¡Veje mayor, yo no te pierdo! Yo no te pierdo me pierdo! Te das cuenta que tu equipo gana sin ti sarna de mierda no haces ni pinga cojudo gran, aún te duele haberle dado pollo a la brasa por un mes a babosoku para que luego hable mal de ti por eso no fuiste a la mejor no puro enemigo te. No juegas más, no juegas más. No juegas Beba si no eres Pac Nitro. Yo creo que el pato te daría una masterclass de cómo jugar al Paco si no la misma Beba aunque Chancado juega bien su P.U. No tienes que ver, no tienes que ver. No tienes que ver, no tienes que ver. Mira, tres veces seguidas el Ursa no usó nada, weón, no usó nada y el Ursa tiene para matarlos a todos. O sea, ha jugado normal todo el juego y en las últimas 30 fights ha decidido no utilizar nada, weón. Ya di lo tuyo nomás con Chacumare. Qué p... ¿Cómo vas a morir y no vas a usar nada? Nada, ni siquiera un skill, ni siquiera, o sea, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú BKB, weón. Se cancela y busca otra vez al toque, weón, no te vas a ir, los héroes y... Qué asco concha de tu madre, mejor, quédate callado que por tu culpa han perdido un guerrano de todo, te quejas, siempre buscan a quién culpar. Esa manera de fiar, weón. Yo quiero chequear qué ha pasado. A ver, ¿por qué no usó? Son tres veces, weón. Adivinen, escucho pura música en inglés, pero para bailar timba con la galleta perreo hasta el piso, ¿quién soy? Ya, mira, esta entrada es de un bajo. O sea, entra, ya no hay nada y entra y usa BKB, weón. O sea, la vea y la insta usa, weón. La insta usa contra un weón que ya no tiene nada, weón. No tiene absolutamente nada. O sea, entra para asegurar. Entró para asegurar, o sea, fue en vano. O sea, no tenía que usar su BKB ni nada, pero lo usó porque quería asegurarlo. Lo que yo no entiendo es que si este weón contra un Fusser que estaba solo ha entrado así usando su BKB, o sea, mira, weón, ah. Acá habían varios, ¿ok? Acá habían varios. Y este weón, curiosamente, no utiliza nada, loco. Que siempre está en la insta, este hombre entra y no utiliza nada. Mira, mira, weón. Todo lo que hace este cholito con sobrepeso y algo para no pagar. Utilizando eco, mira, utilizando eco todavía el shaker, pero no usa su BKB. Le mete el, 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 el shaker y aún así usa su BKB. En la anterior lo utilizo en una para el Fusser. Ya. Luego de eso acá, está contra uno, dos, tres, cuatro. No usa su BKB. ¿Qué excusa o qué motivo vas a dar a eso? No hay ningún motivo. Y en la siguiente hace lo mismo, pero, o sea, en el sentido opuesto, o sea, en vez de usar su BKB, en vez de no usar su BKB, no usa su BKB. Mira, tiene sticks, tiene todo, no usa nada. ¿Viste? Mira, 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 mira. Mira, hermano. Mira, weón. Se le lagueo seguro el internet, manito. No todos pueden pagarse, entiéndelo y no seas paranoico hasta un gringo RLTF de ara. Mira, trata de matar al, al support. El support, el support le ha casteado el ulti, y el goón no ha utilizado nada. O sea, el, el Spirit Raker carga, ya. No utilizó nada cuando el anterior acá, entró y de frente usó BKB. Y acá no usa nada. Se deja golpear. Acá ya puede utilizar ulti, mira. Acá el goón puede utilizar ulti, sticks, y voltearle la, matarlo al, al Spirit Raker. Y mira. ¿Viste? Y ahí, la ultima, mira. Una anfitriona le estaba usando un mamelujo y se olvidó de usar el engras. Qué asco, ah. Perdón, gente, estoy un poco mal. Bueno, fue mi primera apuesta y creo que gane verdad o como es. Bueno, igual caballero no más. Busca uno más el goón al toque. Ya en el transcurso del día o en unas horas, pero yo creo que a estas horas se va el gaping. Me pareció muy cagado, bueno. Pero, ¿qué puedo hacer, bueno? Porque es imposible que juegue tan bien al inicio. O sea, tan normal. Y que al final juegue tan mal. Que no se pausar sus poderes. No se nada. Así que, les voy a pagar, papá. Pero les voy a pagar el 10% de esa apuesta. Quiero decir que si me gapéas de 40 soles, te voy a pagar 4 soles. No, mentira, Marcia. Me voy a pagar, Marcia. El único imbécil que no lo va a pagar es Marcia. Ya les dije. Los demás han ganado limpia de interés. Analiza al pub, por favor. No es broma lo que he dicho, por si acaso. No estoy bromeando. No me importa que... ¿Sabes qué? Lo peor que me das asco, Marlon. Eres un chupapingas, ¿no? Dice que te he dicho que no te va a pagar. 13 suscripciones tier 2 en las cajitas. No se las pierdan. Mira, al pincho se perdió 200 soles en este otro. No puede ser que no va a pagar. Pero, por favor. Busco una más. Quiero buscar, bro, pero... Siento que me está... Después de buscar con ese Dursa... Puta, yo siento que eso me está friando. No puede jugar tan mal al final y al inicio puede jugar tan mal. Se ha olvidado 3 veces... Y en 2 que son muy claras. Utilizar sus poderes, weón. Esa webada, puta, es muy tonto. Y asumiendo que él es el carry, dependemos de él, bro. O sea, si él no golpea, si él no hace nada, no podemos entrar. Y a mí, ni siquiera le están tirando las cosas a él. Me están tirando todo a mí. El Shaker, que es un weón que está viendo el stream, lo único que hace es tratar de golpear. De meterle poderes a mí. Y encima yo estoy contra un antimago que el antimago me mata en una sola. Pero a ese weón de Lursa no le hacen nada y aún así no matan.